Es una tarde aburrida y acabas de terminar todas tus clases en línea, pasaste cerca de 8 horas frente a la computadora nada más viendo a un profesor por medio de videollamada y francamente lo único que quieres hacer es cerrarla y olvidarte completamente de la escuela, de las tareas que tienes que hacer, de los proyectos, de esa mala calificación que sacaste en el examen de matemáticas, etc. Sin embargo, muy en tu interior sabes que no te puedes dar ese lujo porque ser estudiante en prenda pandemia la verdad es que es bastante pesado y lo único que viene a tu mente es cómo evitar la propia destinación y cómo encontrar esa motivación que a todos en algún momento de nuestras vidas nos ha faltado para ponernos a hacer esa tarea, para ponernos a estudiar para ese examen y pues para hacer lo que deberíamos de estar haciendo pero que tratamos de evitar a toda costa pues déjame decirte que llegaste al lugar indicado ya que en esta ocasión decidí hacer un video bastante diferente y básicamente les voy a dar una guía con 5 pasos para encontrar esa motivación que a veces nos falta y claro que hay muchísimos pasos que puedes tomar más a largo plazo que es más cuestión de formar hábitos y cosas así, cambiar tus rutinas de estudio, etc. pero este video está especialmente dedicado para esos escenarios en los que nos urge hacer cierta tarea y no tenemos tiempo de estar cambiando nuestra rutina o estar pensando qué fue lo que hicimos mal a lo largo del semestre, a lo largo del parcial Hola a todos, yo soy Ximena Villagómez y antes de comenzar con el video del día de hoy me gustaría recordarles que si este es el primer video que ven en mi canal no duden en suscribirse, sobre todo si les interesan temas como hábitos de estudio cómo ser productivos, becas para estudiar en el extranjero, etc. pues creo que mi canal es el indicado para todos ustedes de igual manera si este video te ayuda y te resulta bastante útil para encontrar esa motivación que a veces nos falta te recuerdo que le puedes dar like a este video y pues sin más que decir, comencemos con el video del día de hoy muy bien, y entonces el primer paso para evitar la procrastinación y evitar dejar toda nuestra tarea para otro día es que te actives yo lo sé, suena bastante contradictorio que si tenemos muchísimas cosas que hacer simplemente las olvidemos y nos vayamos a otro lugar a activarnos la verdad sí, yo también pensaba esto pero encontré probando este método que esto te ayuda muchísimo a despejarte y desestresarte de esas 8 horas que pasaste en tus creces en línea y también te ayuda muchísimo a crear un impulso productivo el salir 10 minutos a dar la vuelta a tu casa el salir 10 minutos a caminar y tomar un poco de aire fresco ver el sol, ver el exterior o el hacer 7 minutos de ejercicio con estas nuevas aplicaciones que hay jugar un poco de básquetbol, voleibol, no sé lo que sea, lo que más disfrutes créanme que les va a ayudar a iniciar ese impulso productivo y esa energía que nosotros a veces necesitamos para pues hacer las cosas que en realidad deberíamos estar haciendo y que muchas veces dejamos para el final como muchos de ustedes ya saben probablemente porque lo han visto en la escuela o si estudian algo relacionado a química o lo que sea saben que el ejercicio produce endorfinas y estas sustancias son las responsables de mejorar nuestro estado de ánimo y aumentar nuestra motivación también también llevan suficiente oxígeno en nuestro cerebro y nos ayudan a ahuyentar este sentimiento de no querer hacer nada y simplemente ver una serie de Netflix y es importante que cuando hagas esto no lo hagas por más de 10 minutos ya que en vez de crear este impulso productivo lo que hará es que te quita la energía y te sentirás más cansado entonces es muy importante que no te pases de 10 minutos ni que hagas una actividad con mucho movimiento o muy pesada porque puedes crear el efecto contrario muy bien y antes de pasar al tercer paso que también es uno muy importante me gustaría decirles que este video ha sido patrocinado por Unitips una plataforma que les ayudará sobre todo para aquellas personas que ahorita estén en busca de entrar a la universidad y más específicamente que quieran entrar a la universidad en México y que estén interesados en opciones como la UNAM el Instituto Politécnico Nacional la Universidad Autónoma Metropolitana la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla etc. básicamente cualquier universidad pública ya que Unitips les permite tener acceso a un curso la verdad super completo que les ayudará a prepararse para el examen de admisión sobre todo porque yo ya vi en días anteriores y en las noticias que la convocatoria de segunda vuelta de la UNAM se canceló así que creo que justo este es el momento para prepararse super bien porque literalmente solo van a tener una oportunidad para pasar ese examen y para ingresar a la licenciatura que ustedes quieran esto solo lo ha hecho la UNAM sin embargo no dudo que por la situación de la pandemia y del COVID muchas otras universidades también opten por tomar esta decisión así que qué mejor que los agarre preparados y que ustedes ya estén seguros de que han estudiado lo suficiente para su examen de admisión la verdad es que es una plataforma super amigable e inclusive yo ya hice un video haciendo un review de esta plataforma porque la verdad yo no la conocía cuando ingresé a la universidad y me gustó muchísimo su curso porque la verdad es que es animado entonces sus videos son muy cortos y hace que el estudiar para un examen de admisión no se vuelva algo pesado algo demasiado aburrido y algo que ni siquiera sepas por dónde inicia entonces si ustedes están en esta situación de que están en busca de universidad la verdad sí les recomiendo que utilicen UNITIPS e inclusive tengo un código de descuento para todos ustedes para que pues se ahorren un poco de dinero porque pues ¿a quién no le gusta ahorrar dinero? y lo único que necesitan hacer es seleccionar cualquier curso que ustedes quieran el de la UNAM el de el College Board el de la Universidad Autónoma Metropolitana el que sea y poner mi código de descuento que es JIMENA21 todo en mayúsculas y gozarán de un 10% de descuento en cualquiera de estos cursos muy bien y pues ahora sí podemos continuar con nuestros tips para encontrar esa motivación y este siguiente paso básicamente consiste en elegir únicamente una sola cosa en la que te vas a concentrar y esto es porque generalmente muchos de nosotros creemos o por ejemplo yo creía que el multitasking o el estar haciendo varias tareas al mismo tiempo iba a hacer que las acabara muchísimo más rápido sin embargo muchas veces tenía el efecto contrario ya que simplemente por ejemplo me encontraba con un problema bastante difícil de resolver de mi tarea de finanzas y me pasaba a la tarea de economía pero pues no tiene nada que ver entonces trataba en encontrarle sentido a esta otra tarea y por lo tanto perdía más tiempo perdía más concentración y me frustraba muchísimo más así que este tip consiste en que cuando creas que está muy difícil tu tarea o cuando tengas esa tentación de pasarte a la siguiente tarea porque crees que es muy difícil o porque crees que no la puedes resolver de verdad lo evites yo he visto que muchos de mis amigos lo tendemos a hacer y les aseguro que más de uno de ustedes lo hace porque pues es nuestra naturaleza de estudiantes y nuestra naturaleza humana por lo tanto para evitar esto es importante que te comprometas únicamente a una cosa y a pesar de que esta se ponga un poco complicada sepas que tú ya tienes el compromiso de acabar esta actividad y que no puedes pasar a la siguiente esto también le permitirá a tu cerebro no estar concentrado en otras tres mil cosas que necesitas hacer no estará pensando también por ejemplo que necesitas lavar los trastes que no has enviado ese correo a tu maestro y que no le has contestado a tu novio por whatsapp como yo ya lo dije el primer paso es activarte olvidar todo lo que estás haciendo y hacer que tus neuronas despierten y que tu cerebro despierte el paso número dos es escoger únicamente una tarea en la que te vas a concentrar y el tercer paso consiste en que hagas una pequeña limpieza de tu espacio de trabajo yo no sé ustedes pero yo después de clases en línea la verdad es que mi escritorio acaba horrible todas las plumas acaban por ningún lado todos los plumones acaban por ningún lado tengo el vaso de agua que me traje en la mañana etcétera entonces la verdad es todo un desorden mi escritorio de verdad y no dudo que a muchos de ustedes también les pase y francamente a mí se me hace muy difícil concentrarme si no encuentro mi pluma si no estoy encontrando mis plumones si no encuentro el libro que necesito para esta materia y generalmente tiendo a perder tiempo si me pasa esto por lo tanto ustedes no van a encontrar ninguna motivación si ustedes tienen todo su escritorio por ningún lado porque su cerebro no se va a poder concentrar en esa tarea y más bien estará pensando en todo el caos que ustedes tienen entonces es importante que antes de comenzar a trabajar en esa tarea que tú ya elegiste des una pequeña recogida no te digo que ordenes todo tu cuarto porque pues obviamente se te iría todo el tiempo simplemente ordena tu espacio de trabajo ordena tu escritorio y también trata de eliminar cualquier cosa que pueda ser una distracción se me olvidaba también mencionar que también en este paso les recomiendo muchísimo que cierren todas las pestañas que ustedes tengan y que no vayan a necesitar porque pues a veces el tener abierto por ejemplo otra cosa también es una tentación y también no permite que nos concentremos al 100% en esa actividad y el paso número 4 consiste en utilizar el truco de menos esfuerzo este truco posiblemente ustedes no lo conozcan pero es un truco que yo a veces hago sobre todo para tareas que requieren redactar por ejemplo escribir un ensayo etc y no tienes idea de que vas a escribir o como yo te pasa que te la pasas viendo como 10 minutos la página en blanco porque no sabes cómo empezar lo que tienes que hacer es comenzar a escribir lo que se te ocurra sin necesidad de buscar la perfección y sin necesidad de que eso que estés escribiendo tenga que permanecer hasta entregar tu trabajo no lo que esto hará es eliminar la resistencia que tú tienes a empezar en caso de que no tengas que escribir un ensayo y más bien tengas por ejemplo que estudiar para un examen muy complicado y no sepas por dónde iniciar y no hayas seguido algunos de los tips que yo les di en este video lo único que tienes que hacer es sacar tus notas sacar tus apuntes sacar tu libro y comenzar a leerlo el chiste de esto es hacer que tu cerebro se dé cuenta de que tiene que hacer esa actividad y que tiene que concentrarse en esa actividad y esto se aplica básicamente a cualquier tarea que tengas que hacer cualquier proyecto y generalmente en menos de 5 minutos ya querrás hacer algo un poco más complicado ya querrás iniciar a escribir de verdad y el quinto paso es una técnica que la verdad yo ya les he compartido en varios de mis videos y posiblemente ya ustedes sepan de esta técnica y tiene que ver muchísimo con la aplicación de Preanti y de Forest y consiste en que utilices la técnica Pomodoro trato de que mis rutinas de estudio estén con esta técnica porque la verdad es que me ayuda muchísimo a concentrarme y me ayuda también muchísimo a que esa tarea de finanzas en la que antes me tardaba una hora ahora me tardé media hora si ustedes no conocen de esta técnica básicamente consiste en tener 25 minutos de trabajo es decir 25 minutos completamente en esa tarea que ya elegiste y después de que acaban esos 25 minutos tomar 5 minutos de descanso para hacer cualquier actividad que quieras generalmente es mejor que hagas una actividad que pues no tenga que ver con estudiar y que no tenga que ver con hacer que tu cerebro se esfuerce y cada que hagas este ciclo es decir 25 minutos de concentración intensa y 5 minutos de descanso serán equivalentes a un pomodoro es importante que trates de no sobrepasarte de 4 pomodoros seguidos y si tienes que hacer más de 4 pomodoros es importante que tomes un descanso más largo para que le des pues oportunidad a tu cerebro y pues entonces esto fue todo por el video de hoy espero de verdad que les haya gustado espero sobre todo que les sirva porque créanme que también yo igual que ustedes muchas veces no he tenido para nada la motivación de estudiar después de 8 horas de clases en línea entonces los comprendo perfectamente y espero que estos tips que yo he implementado también les sirvan a todos ustedes y les permitan encontrar esa motivación no olviden darle like a este video y suscribirse en caso de que aún no lo hayan hecho y pues nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!